¡Perminieron! ¡Perminieron! ¡Perminieron, amigos ganadores de esta lucha! ¡Ellos son! ¡Sobre Infernal! ¡Pentagoncito y... ¡Esta equipo! ¡Pero no! ¡Pemer en ti, todo! ¡Perminieron! ¡Fuelmi! ¡Perminieron! ¡Pero no! ¡Perminieron! ¡Pero no! ¡Es preciso que, pero! ¡Para no! ¡Perminieron! ¡Pero no! ¡Pero no! Amazonas Nintendo El payasito De lo leo El payasito El macho Para revelar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!